Contamos que el departamento de prensa, nuestro departamento de prensa, recibió una denuncia de parte de los vecinos de Santa Filomena, localidad ubicada a 15 kilómetros de Meripilla, donde estos campesinos, agricultores y gente de campo principalmente, hacen una denuncia a una casa de acogida para personas adictas, quienes al llegar a este lugar, al llegar a este sector de Santa Filomena, habrían terminado con la tranquilidad que tenían los vecinos antes de la instalación de esta casa. Detalles en el trabajo de nuestro equipo de prensa. Alertados por los propios afectados, llegamos con nuestro equipo de prensa hasta el sector de Santa Filomena, ubicado a unos 15 kilómetros al norte de Meripilla, por la ruta hacia Boyenari-Casablanca. En el apacible sector rural, las parceras se han convertido en un verdadero refugio para los habitantes de la zona. Algunos lugareños por décadas de este lugar y otros llegados recientemente en busca de la tranquilidad, quedan estos predios silvestres, donde la vida del campo parece resistirse a entrar en el siglo XXI. Llegamos hasta uno de los caminos interiores que conectan los distintos fundos y en una de las parcelas nos encontramos con Edmundo Maldonado, hijo de la tierra que a sus 76 años ha visto severamente alterada su tranquilidad por culpa de unos molestos vecinos. Ocurre que justo frente a la parcela de este campesino, una casa fue arrendada a una organización que trabaja rehabilitando jóvenes adictos a las drogas, cuya presencia transformó la vida de los lugareños. Las cosas que me sacaron, ahí cambió todo de cuando llegaron ahí, aquí. Le llegaron vecinos nuevos y cambió la tranquilidad. Cambió al tiro, no, no íbamos tranquilos aquí, no, nada, nada, nada. Entonces, a los sentidos medio aburridos. Oiga, me decía que se le perdieron algunas cosas también. Sí, pues una montura y una bicicleta nueva, y la montura nueva también. Por ahí me dejaron unas piezas, nos las hallaron completas, dejaron pelero y el pañete nuevo que usted mismo lo dio ahí. La apreciada tranquilidad no es lo único que ha perdido este noble campesino, ya que la llegada de los nuevos vecinos del sector, según su propio relato, también trajo a estos predios delitos que no se veían por esta zona. De hecho, don Edmundo ya perdió una montura y una bicicleta a manos de un sujeto que había llegado con los nuevos habitantes. ¿Y la tenía acá? Sí. ¿Y usted siempre está acá? ¿Nunca en 20 años le ha pasado? Nunca, 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 nunca ha pasado eso, no. ¿Y usted lo que quiere, me imagino, es que esto esté más tranquilo que vuelva a la normalidad? Ah, eso, eso es lo que quiero, para vivir. Queremos vivir tranquilos, eso es. Ojalá que aquí los responsables se hagan cargo también de la tranquilidad que perdieron. Ah, también, pues sí, también, pues, también. Hay que poner de su parte. Un poco más allá nos mira a conversar a la señora Algodovina Arce, quien a sus 86 años sencillamente no puede creer todo lo que está pasando y clama por recuperar la tranquilidad que perdió con la llegada de sus nuevos vecinos. Sí, pues, sí, no tenemos la misma tranquilidad y yo siempre estoy así porque el miedo que les tengo. ¿Usted le dio miedo? ¿Le dio miedo con los vecinos nuevos? Claro, con esos vecinos lo me dieron y tuve que irme a la casa de un hijo. Me vino a buscar porque yo ya no podía más estar tranquila aquí, ni atenderlo a él tampoco, porque no podía. Él me dice que hasta ahora no puede ir a trabajar más allá porque está siempre preocupado. Justamente, es así, porque le digo yo, no se aleje tanto, pues, mundo. No se aleje tanto por el motivo de que yo tengo miedo. ¿A quién voy a aclamar yo aquí? Oiga, y en la noche me decían que Artabulla cuesta hasta dormir ahora en la noche. Sí, poco dormimos porque en una zonajera ahí agarran a palos el zinc, todas las cosas. Y nosotros no pudimos dormir. Oiga, y usted antes que vivía tranquila, me decía que usted estaba muy tranquilo. Ay, muy tranquilo. Nadie lo molestaba, ni una cosa. Lo ideal sería volver a la tranquilidad que tenía, ¿cierto? Sí, eso es lo que deseo yo y decíamos los dos, pues, porque si él sale, yo quedo sola, sola, y tengo que echarle llave a las puertas de la casa. Cosa que antes no hacía. No, pues, ni una cosa de esas, y ya antes pasaba todo abierto por aquí, la casa ventiladita, y ahora no. O sea, un malestar y una preocupación. Justamente. Sobre la cuestionada casa arrendada a una fundación que trabaja rehabilitando a jóvenes adictos, lo poco que se sabe es que se trata de una organización que con fondos propios y estatales atiende en régimen de internación completa a personas con adicción a las drogas. Con una capacidad para unos 30 individuos, en el lugar descartaron ser los responsables de los problemas que denuncian los lugareños. Luego de nuestra insistencia para hablar con algún encargado de esta agrupación, una persona identificada como Roberto Espinosa se contactó por teléfono con nuestro equipo de prensa y reiteró que nada tienen que ver con las acusaciones al tiempo que dijo haber tenido reuniones con la Junta de Vecinos del Sector y además estar en vías de conseguir todos los permisos que una organización de este tipo necesita. Claro que mientras eso ocurre, los vecinos de la localidad de Santa Filomena tendrán que seguir esperando para recuperar a La Paz que les fue abruptamente arrebatada. Alertados por los propios lugareños, llegamos hasta la localidad de Santa Filomena, unos 15 kilómetros al norte de Melipilla por el camino hacia Boyenar y pudimos constatar la calidad de vida campesina alterada por estos nuevos vecinos que han llegado hasta este lugar. En la región metropolitana, Patricio Núñez, Juan Olivares, Canal 2 de Televisión San Antonio.